Cosas que no sabías de Minecraft, parte 1 La primera cosa Así, una subidita Y ponemos un barco rápido, rápido, rápido Acá, y ponemos una aquí Y la quitamos Va a aparecer Bueno, vamos con la segunda idea Bueno, sabías que con un comando Puedes hacer esta madera y pica Pues, ese es el comando Compilo rápido y pica Siempre debes poner siempre activo Y repetir Y ya es todo Y pones esto, pues, lo que es importante Enlizad, vamos con la parte 3 Desde la parte 3 Sabes que si pones un clipper Enfrente Y en tu lado Like para la tercera parte Y la segunda ¡Suscríbete!